Música 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 Y yo ando en el sol, cuénteme, la riqueza del inverno, cantando en tu vida con más, esperándome. Y yo ando en el sol, cuéntame, en un mundo invernado, cantando en tu vida, de tu vida con más. Y yo ando en el sol, cuéntame, en un mundo invernad, cantando en tu vida con más, esperándome. Y yo ando en el sol, cuéntame, en un mundo invernad, con América, Latinoamérica, de alto hábitos de cantar, cantando en tu vida, algunos hijos cantar. Con América, Latinoamérica, una nueva relación, con libertad y la escritura, de la celebridad. Ya mace. Uh, 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 uh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!